Santa Rosa de Lima, primera santa nacida en América. Isabel Flores de Oliva nace en la Lima colonial en 1586 y era tan hermosa que le ponen el sobrenombre de Rosa. Sus padres se esfuerzan por educarla en la fe. Amante de la soledad, se inclina la contemplación. Pero testigo de las necesidades de los que le rodean, entra como terciaria en la orden de predicadores. Vive la compasión con aquellos que le rodean en un servicio alegre y generoso. Recluida frecuentemente en la pequeña ermita que se hizo en el huerto de sus padres, abrirá su alma a la obra misionera de la iglesia con celo ardiente por la salvación de los pecadores y de los indios. Por ellos desea dar su vida y se entrega a duras penitencias para ganarlos a Cristo. Durante 15 años soportará con gran aridez espiritual como crisol purificador. Santa Rosa de Lima arde en amor por Jesús en la Eucaristía y en honda piedad para con su madre, la Virgen María, cuyo rosario propaga con infatigable celo, estimando que todo cristiano debe predicarlo con la palabra y tenerlo grabado en el corazón. Muere con 31 años en 1617.